Con la presencia de aguas negras dentro de los domicilios es como desde hace varios meses están viviendo vecinos de la colonia Vicente Guerrero en Tampico. Este problema, que ya en diversas ocasiones es reportado hacia el personal de Comapa, no es atendido agravando día con día la situación. El hecho es que la red de drenaje en esta zona se mantiene asolvada, motivo que genera el brote de aguas negras en los domicilios, provocando con ello olores fétidos de manera permanente, así como el riesgo de enfermedades para los habitantes de un gran número de casas en esta zona. Ya tenemos ya tres semanas de que el agua tenemos así adentro, ya nos duele la garganta y ya hemos mandado llamados de que vengan a ayudarnos para que funcione el cárcamo y no, tenemos niños, los pies ya nos pican. No, son todas, todas las casas de por aquí están llenas, todos los registros también. Aquí en la otra cuadra tienen el agua hasta adentro de sus casas, nosotros nomás las tenemos en el patio, pero allá sí adentro de las casas. La respuesta por parte del organismo operador del agua es que ya cuentan con el reporte, pero aparentemente no están disponibles las unidades Bactor para estas tareas en desasolve, por lo que la queja sigue y sus afectados ya tienen contemplado efectuar otras acciones para ser escuchados, como lo es el cierre o bloqueo de calles. En el 10.1 encontraste la noticia.